Quiero que sean desalojadas diversas familias en el perímetro de esta bodega. Se encuentran desde el momento del reporte de este incendio personal de Protección Civil Municipal, personal de bomberos, personal también de áreas de emergencia también estatales atendiendo el punto y afortunadamente el reporte que me da la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que no hay ninguna persona herida, lo cual celebramos, tuvieron que ser desalojadas diversas viviendas alrededor de esta bodega y aproximadamente 50 personas...